En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771, examen de admisión 25 de enero, Universidad de Morelia. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, exhorta a los propietarios de los automotores a aprovechar los primeros cuatro meses del año para obtener el subsidio del 100% al impuesto de la tenencia vehicular que se otorga en Michoacán desde el 2012. Para acceder a ese beneficio, los propietarios de los vehículos deben estar al corriente en sus contribuciones, es decir, no presentar adeudos de años anteriores. Los propietarios de vehículos únicamente deberán pagar lo correspondiente al refrendo anual vehicular 2014, que es de 530 pesos. La Secretaría de Finanzas, Marcela Figueroa Aguilar, informó que para recibir los beneficios del subsidio se debe estar al corriente en el pago de tenencia y del impuesto sobre enajenación de vehículos de motor usados. Asimismo, haber realizado el canje de placas de ejercicios fiscales anteriores y contar con licencia para conducir vehículos automotores vigentes y expedida por el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. El padrón vehicular registrado que puede acceder al subsidio de tenencia 2014 es de 363.321 vehículos y el universo total de vehículos registrados en el Gobierno del Estado es de 1.400.000. Con información de Redacción, informa Cuasar TV.